Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Un general venezolano al mando de las trochas, porque Nicolás Maduro lo nombró para controlar los pasos ilegales en la frontera con Colombia. Aunque experimentados militares aseguran que el país no necesita más de 100 altos mandos, el líder del régimen chavista continúa repartiendo ascensos y un uniformado de rango elevado quedó a cargo de una pequeña porción de territorio. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Ahora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un general de división, es decir que dos soles, encargado para una pequeña porción del territorio, la de las trochas, como son llamados los pasos ilegales en la frontera de Venezuela con Colombia, al alto oficial llamado Alejandro Javier Benítez Marcano, número 11 de su promoción, José Trinidad Morán, 1990. Lo designaron como comandante de la zona operativa de defensa integral especial Sucre que acaba de ser creada. No hay plazas vacantes suficientes para la cantidad de generales, de los cuales muchos se quedarán en sus casas y otros son enviados a cargos que corresponden a un oficial de menor grado militar. Este año se crearon tres direcciones para poder darle una silla donde sentarse a tantos mayores generales. La Dirección Conjunta de Fuerzas Especiales para el MG Carlos Alfredo Pérez Sampueda, la Dirección Conjunta de Acción Naval para el Almirante Carlos Antonio Vargas Escalona y la Dirección Conjunta contra el Terrorismo para el MG Isidro José Lugo Becerrit. Más dramática aún es la cantidad de divisionarios y generales de brigada y hay más generales que aviones. Dice un general de la aviación, quien resalta como parte de los entuertos que hay en la Fuerza Armada, que un general es el comandante del Grupo 16, cargo que es para un teniente coronel. Venezuela no necesita más de 100 generales. La estrategia es clara, entre más generales haya, más se dispersa el mando y así Nicolás Maduro no corre riesgo alguno con alguna conspiración en la Fuerza Armada. No es casual que este año haya realizado más de 3.280 ascensos porque así va congestionando toda la estructura de la FAM. El nuevo jefe de la Redi, Los Andes, Ovidio de Jesús Delgado, dijo que el objetivo de la ZODI, especial sucre creada para Benítez Marcano, se encargará de controlar y vigilar los municipios de Táchira con mayor porcentaje de pasos irregulares para así evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos por esas vías, con el fin de frenar la propagación del COVID-19. Para lo que han dispuesto 500 funcionarios de la FAM, entre personal profesional y tropa, dejó bien claro que esa ZODI estará dedicada única y exclusivamente a evitar el ingreso por trochas y a tomar las acciones legales correspondientes. Advirtió que toda persona que sea capturada pasando con nacionales por los pasos irregulares los llevarán a la peligrosa cárcel de El Dorado en el estado Bolívar. Lo insólito es que dijo toda persona que ingrese contagiado por COVID-19 y lo haga a través de los pasos irregulares, atentando contra su propia vida, la de sus familiares y la de un pueblo en general, será un bioterrorista. Eso ocurrió horas antes que Nicolás Maduro pidiera disculpas ante las críticas por el ataque contra los migrantes que regresan a través de las trochas. Aunque habló de mala interpretación, no explicó por qué después de sus palabras del 16 de julio contra los trocheros se desató una campaña a través de las redes sociales, entre esas las relacionadas a la Fuerza Armada que difunden sus mensajes atacando con ferocidad a quienes pasan la frontera. Hace tres días el ministro del Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, anunció que le había declarado la guerra a los trocheros para garantizar la salud a nuestro pueblo, como si los migrantes venezolanos que regresan al país tuviesen una clasificación distinta. Además, advirtió el ministro que los trocheros serán procesados en atención a la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada que contempla entre 8 y 12 años de prisión. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.